Bien, el senador por la provincia Peravia, Wilton Guerrero, calificó como un engaño a la población los traslados de dotaciones de la DNCD y la policía cada vez que hay escándalos por complicidad y corrupción. Carolina Lorenzo trabajó la historia y nos comenta. Para el senador Guerrero, en nada resuelve los cambios de dotaciones, el problema del involucramiento de agentes de la policía y la DNCD en favor del narcotráfico. Han pasado muchísimas dotaciones de la DNCD y cuando se calientan en Vaní las mandan para Aso, las mandan para Barahona o las mandan para Liaspiña. Quizás las que no las han mandado a Vaní ahora las trajeron de Liaspiña o las trajeron de Barahona porque se calentaron en esos sitios. Lo que resuelve el problema de la DNCD y de la policía y de cualquier otra institución de inteligencia no está haciendo traslados como los que está haciendo el general Néa Aldrin Bautista, que es un engaño a la población, una cortina de humo. Por otro lado, Wilton Guerrero restó credibilidad al informe presentado por la muerte del coronel Daniel Ramos en un punto de droga de la policía y dijo esperar al que presentara la comisión designada por el Procurador General de la República. El informe de la policía es algo superficial, que no toca absolutamente nada del fondo de las situaciones trágicas que se dieron en Vaní y que persisten. Nosotros habíamos solicitado desde un principio que a esos dos oficiales que acompañaban al coronel Ramos no solamente fueran suspendidos, sino como se hizo inicialmente, sino que fueran puestos en retiro y no solamente eso, sino a disposición de la justicia, para que la justicia determine si realmente ellos estuvieron involucrados en una trama contra el coronel Ramos. Sobre el capellán de la policía que lo mandó a callar por pedir la renuncia del director de la policía, le respondió lo siguiente. El capellán diciendo, ya estamos hartos de tanta delincuencia, yo quiero preguntarle al capellán Alejandro Cabrera ante el país, capellán, ¿con cuál oración se le bajó usted las alturas de la delincuencia de la gestión del general Ney Altri Bautista? En cuanto a la captura en el país del líder de una banda de narcotráfico colombiano, reiteró que las autoridades viven a merced de ese flagelo. Les informó Carolina Lorenzo.